Mi nombre es Rodolfo Chica, soy el rector de la institución educativa académica de Guadalara de Buga, el colegio público más antiguo de Colombia. Este año estamos cumpliendo 280 años de su fundación. Somos una experiencia inspiradora para Colombia, estamos seguros, porque como institución educativa desde el año 2015 estamos en jornada única con el 100% de nuestros estudiantes y desde ese mismo momento hemos generado una posibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje que los hemos dedicado no solamente a la parte académica, sino a la parte deportiva, cultural, recreativa, de innovación y de tecnología. Me gusta la música y me tocaría estudiarla. Lo hago porque la verdad me encanta, pero mi sueño en ese momento es hacer otra carrera. Pero si hay algo con la música, lo hago. Es darle a los estudiantes herramientas sociales, cognitivas, para que se den cuenta que más adelante pueden emplear estos conocimientos en un estudio profesional o utilizar estas experiencias para aplicarlas en otros ámbitos de su propia vida. Tenemos un proyecto de formación musical y es bachillerato técnico en formación musical en banda filarmónica y coros. Hay ahí en proceso 250 estudiantes. Un bachillerato técnico en educación artística que es danza, teatro, manualidades. Hay un proceso ahí con 230 estudiantes. Y tenemos un bachillerato técnico en educación física, recreación y deportes en un proceso que estamos incluyendo aproximadamente 350 estudiantes. Bueno, pues como podemos observar, nuestra sede, que es una sede amplia y campestre, donde contamos con varios escenarios deportivos. Eso va a ser que el programa progresivo que tenemos nosotros desde la primaria está el bachillerato. En educación física, allí vamos detectando talentos, vamos detectando niños que de una u otra forma tienen inclinación hacia ciertas disciplinas deportivas. Y allí vamos direccionando cada uno de nuestros chicos a los deportes. Yo pertenezco a Once 2 y al técnico deportivo, en el cual nosotros nos enseñan la pedagogía y nos demuestran que el deporte no solamente es saltar y correr detrás de un balón, no solamente es dar educación física. Nos enseñan las diferencias y lo que tenemos que ver con la misma educación física. Ya que con una actividad yo puedo hacer muchas cosas en un muchacho. Con una simple lleva, con el muchacho estoy trabajando en coordinación, estoy trabajando en equipo, estoy haciendo un sinfín de cosas que para el mundo es una recreación, pero no están viendo qué hay de fondo. Y estamos en estos momentos en una de las salas interactivas del colegio, en donde está la sala de mezcla musical, en donde nuestros chicos hacen jornada contraria, es extendida, después de la jornada única, sus prácticas y formación en proceso musical y mezcla de música. Soy docente de física en ciencias naturales, pero de manera alterna en el núcleo lúdico flexible que tenemos, contamos con algunas horas para mostrarles a los chicos y tratar de motivarlos en la parte artística musical, específicamente mezcla musical, DJ. Este es un colegio que tiene muchas experiencias, no solamente por la parte de la inclusión, por la discapacidad, sino por entender la diversidad del tipo de seres humanos que formamos. Pero también hay experiencias de vida en relación con los niños. Este es un colegio que se ha arriesgado a hacer cosas que en otras partes no hemos hecho, como tener, por ejemplo, los niños desde los tres años aquí en el colegio. Desde hace más de tres años venimos trabajando, atendiendo a las madres de familia con niños desde los tres años, cuatro y cinco. Y como pueden ver, la jornada única tiene un complemento excepcional y que ojalá todos lo tuvieran, que es la posibilidad de darle desayuno y almuerzo a nuestros niños de alta calidad. Así que eso es un gran orgullo. Ahora estamos con la creación del Bacillerato Artístico, donde estamos haciendo una agrupación y un acople de todo este tipo de manifestaciones que tenemos, como es la parte musical, el coro, las danzas y el grupo de teatro. Ha sido un espacio que consideramos muy importante porque le estamos ofreciendo a los estudiantes no solo su formación pedagógica, sino también la ocupación del tiempo libre. En danzas tenemos un proceso con casi 250 estudiantes desde preescolar hasta 11. En la banda filarmónica tenemos un proceso musical de 200 estudiantes aproximadamente. Es decir que casi el 100% de la población, además del proceso formativo de las áreas fundamentales, participan en proyectos de extensión todos los días. He tenido muchos docentes que han sido el pilar fundamental para estudiar esa carrera. Entonces, desde el colegio ha venido esa idea y ha sido una gran ayuda porque el colegio ayudó a despertar esas ganas, ese sentimiento de poder ayudar al resto de la comunidad. Creemos y por eso mi mensaje como rector a todos los compañeros directivos y maestros del país es que nos toca arriesgarnos, nos toca creer que todos nuestros estudiantes viven en un mundo posible y que vale la pena arriesgarnos a intentarlo. No perder nunca la fe, creer siempre que esta profesión que amamos tanto y de la cual yo personalmente vivo muy orgulloso y muy agradecido, vale la pena retribuirla en un gran trabajo porque nosotros no nos esforzamos ni nos sacrificamos, solo hacemos el trabajo que nos corresponde hacer para ayudar a nuestros niños que son los que más necesitan como son los de los colegios públicos de Colombia. Colombia, potencia de la vida.